Música Ahí estamos, al final Aníbal y con gusto Ya soy operado, ya puedo embarazar a mi pareja Aquí está, un aplauso para el doctor Roberto Serrano A los caballeros que tienen ahí Con su documento de identidad Un aplauso por favor Porque somos de la jurisdicción sanitaria Número 8, efectivamente 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 Florilda Velasco Villaseca Florilda Velasco Villaseca Florilda Velasco Villaseca